Ella es Vela Ángel, una de las mujeres más conocidas en el mundo del golf que utiliza las redes sociales para incrementar todavía más su fama mundial. Si hacen un repaso por su cuenta de Instagram, podrán ver cómo Vela comparte continuamente sus entrenamientos y algún que otro selfie. Esta joven talentosa de 22 años aparece siempre sonriente en sus publicaciones, que también suelen ir acompañadas con mensajes inspiradores. Recientemente, Vela, que buscaba apoyar una causa solidaria, se convirtió en la mujer del ring en un combate de boxeo con fines benéficos. Mi talento incluye caminar y sonreír simultáneamente una noche divertida siendo la chica del ring para el evento solidario de la Universidad de Loughborough, escribió Vela. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.